Antorcha TV, Periodismo Crítico Antes de la repita de este organismo, el grupo mexicano tenía 10 veces más que el pobre mexicano. Ahora, el grupo mexicano tiene 26 veces más que el pobre mexicano. En este momento es la derecha. No estamos cerrando la derecha entre la pobreza y la opulencia. No estamos repartiendo la riqueza, no digo igualitariamente, no. No, equitativamente, no solo no la están repartiendo equitativamente, sino que se concentra, y se concentra, y se concentra. ¿Hasta dónde la va a estar esto? ¿Hasta dónde la vamos a llegar así? La pobreza en el mundo se ha incrementado. La riqueza también. Y el alivio entre pobres y bricos se ha hecho inmenso. Y eso es lo que está haciendo crisis. Por eso está en crisis el mundo entero. Y por eso, les guste o no les guste, para los señores economistas marginalistas, les guste o no les guste, esto que está pasando, les tiene que dar toda la razón a la economía materialista. O sea, a la economía que jugó tanto normal en 1867, cuando apareció su famosísimo primer trono de la libertad. La riqueza del mundo está diciendo aquí, los que más tienen razón, y que sus enemigos con su teoría marginalista son los que han llevado al mundo a la catástrofe económica capital. Esa es la crisis y esa es la razón de fondo. Lo que está haciendo crisis es el modelo económico capitalista. Lo que está callando es la teoría marginalista, que es la base de todo el capital del mundo. Y por lo tanto, esta crisis, le está dando la victoria a los que siempre hemos sostenido, los que más serían razón, y que la riqueza lo produce el trabajo, y no el deseo de la gente. Y que por eso, al trabajador hay que darle lo que merece, la fuerza con su trabajo, y la fuerza con su naturaleza humana. Esto es lo que está gritando la crisis económica. Pasaron 37 años, se interpretábamos con adultos y todo el mundo nos tiraba precisamente a los otros. Pero después de 37 años, yo puedo venir a decirles a ustedes con la frente en alto, nosotros queríamos razón. Ahora tienen que hacerse lo que no quisieron hacer en otro momento, porque ahora el alto se hunde, y si se hunde nos vamos a hablar con los ricos y jóvenes. Así es que ahora, recomponer el rumbo, exponerse al barrio con un mejor piloto, como Toledino, como Maricela. Ese es y es de todos, hasta los 18 años, y a mi chaco, y ahora es la economía azul. Y esta es la economía. Y ya terminó. Pues bien, y ya terminó. Y eso es lo que tiene, yo le voy a participar aquí a ver por ti. Y ya hablé de la ópera, ya hablé de la música, ya hablé de la coreografía, y de los deportes que han. Es que aquí ya se ha dicho que en México el deporte está en una crisis absoluta. Viene el Salvador, viene en Honduras, países y hijos, que no son ni siquiera como Chihuahua, y no le damos, que no le damos. Vamos a los limpiados, y se van a pasear los señores funcionarios. Se gastan millonadas, pero no es lo que van a dar un sitio largo. Es todo lo que se gastan la lana. Se van de shopping, se van de puente, se van de pinos pardos, como se dice en la colonia. ¿Cuál va a ser? De paraén. De mujeres. Y en esto se va a ahorrar. ¿Y cuáles son los juzgados? Un amén y ya me la voy a la plata, y hacemos un escándalo, como si hubiera nos llegado a Martín. O una me la voy a Dios. Cuando países como Cuba, Cuba tiene 11 millones, nosotros tenemos 112 millones. Y países como Cuba, sacan mucho el nombre de la escuela. El deporte es un desastre. La política deportiva es un desastre. Pero la política deportiva, por si no la ni se entiende, ni se cura. Hay que verla como parte de este desastre general. Por eso tuve que hablar de México. Lo que pasa en el deporte, es lo que pasa en la educación, y es lo que pasa en la salud, y es lo que pasa en el servicio de agua, y es lo que pasa en la vivienda, y es lo que pasa en todos lados. Es el sistema entero que está fracasando. El deporte no tiene remedio, visto solo como deporte. Visto como un problema en sí mismo, el deporte no tiene remedio. Si le queremos hallar primero el deporte, lo tenemos que mirar como parte integrante de la política nacional. Hay que reformar este país, pero no solo en los deportivos. Esto es pacto. Esto es un milagre, eso es una mentira que va a hablar pronto. Hay que mejorar el deporte sí, como mejorando al país entero, cambiando al país entero, aplicando otro modelo económico, más justo y más humano, que sea cada perigado, y ser de para vivir. Yo no quiero un México donde todos tengamos un castigo en Europa y un ron rosa pueda, porque eso nunca va a suceder. Y eso no es lo que yo pido. Yo lo único que pido es un México menos desigual. Miren, ahí estoy gustando más. Y dice a los pedóricos, esa es una vergüenza. Todos los mexicanos deberíamos avergonzarnos. Y yo como dijo Józmigo, y yo por qué. Yo por qué me voy a avergonzar. Yo no me avergüenzo, yo me encargo. Yo no me avergonzamos por lo que vamos a estar armados. Yo por qué me voy a avergonzar. Si los armonianos dan así por culpa mía, todo el mundo sabe por culpa de quién estamos y los armonos, así que ellos que se avergüencen. A mí que me dejen el coraje, el encabornamiento, y por eso es más que decir México necesita otro gobierno. Necesitamos hacer desde el país otra cosa, más justo, más trabajadores, cierto, más productiva, pero sobre todo más justicia. ¿Cómo? ¿A quién se le ocurre que la situación de los armonos la vamos a curar mantándoles colijas y un gustito de abrazado? Dígame, ¿a quién se le ocurre eso? Solo alguien que tenga experimentos en la cabeza en medio de la vida. Eso no es pura moda, esto se está haciendo política de la peor a costa de la miseria de los caromales. Les van a regalar una dinámica limosna para poderse tomar para vos. Y salir como los salvadores de los caromales porque le llevaban una corita de los picones todos llenos de gorbojo. Es el principio y no se debe hacer reaccionar a los mexicanos dignos no con vergüenza, pero sí con corazón y exigir que en este país cambien las cosas. Es realmente para los armados como para el deporte, como para la falta de vivienda, como para la falta de empleo, como para la falta de quien está para el mexicano. Es el mismo. Hay que cambiar el modelo económico de ese país. Hay que implantar una economía en donde estamos trabajando, en donde todos huyemos, porque nada se da de gratis en este mundo. Y eso yo lo entiendo bien. Pero una vez que hayamos trabajado, que se nos dé lo que utilizamos para responder, que se nos permiten vivir como seres humanos y no como animales en cuevas como tienen a los almas como los tienen ellos. Porque yo salvo ni conmigo. Yo no te lo ocupa qué no te pasa con los armados. Así que, señoras y señores, ven ustedes la importancia que tiene la espantateada de partidos. Esto no es una pieza. Esta espantateada no es para que yo eche un discurso bonito y me saque yo la foto porque caiga ya lo mismo que estoy criticando mi maíz para los mapareos no es esa espantateada. Esa espantateada les van a decir a los jóvenes que si quieren ser grandes deportistas vienen a pensar por un país nuevo. No por un deporte nuevo no se engañe. Si quieren ser grandes deportistas poner su bravo en la arena es el patrón y el orgullo nacional. vienen a buscar nacional ¿por qué no? Pues el deporte también da bienestar. Si tenemos todo eso no nos intervenimos no hay que exigir otra política deportiva hay que exigir otra política nacional hay que exigir una clase gobernante comprometida con el progreso de este país. Por eso es importante esta espantateada deportiva y por eso acusando de ustedes y pidiendo de mis tentones me he tomado este tiempo que creo que ya he tardado para decirles por qué yo creo que esa espantateada no es un evento para tomársela. Yo no necesito 500 o 200 para nada no necesito fotos para nada porque yo no me ando tan miranteando para nada y no porque no quiera o porque no muestra sino porque yo pertenezco al pueblo y allí me voy a quedar. Yo no necesito el pueblo yo no necesito tu eres nuestro líder maestro campires tú eres nuestro líder maestro campires tú eres nuestro líder Yo no necesito salir de la pobreza es decir, salir del pueblo para pasarme a la fila yo no ando buscando a ellos yo con ser líder del Torcha he culminado mi máximo sueño y aquí estoy bien hasta que te den un aguante no busco más, ni necesito más pero si les digo una cosa y no les digo si les digo una cosa y ya habría sido un niño servido como digo, a ver ya con establecidos, pero pronto no doy la vuelta en este país señoras y señores uno de los grandes problemas que tenemos es que a nuestro pueblo se le mantiene manipulado engañado y con los ojos velados ¿quién es el educador del pueblo? no me dirán que la escuela porque ya vi cómo está la educación en México y algunas cuantas gente va a la escuela y de las que van cuantas las aprovechan y cuando termina una carrera esto es un desastre no es pues la universidad no es la escuela la que educa al pueblo ¿quién educa? la educa que le usan la educa que le asentan la educa la tensa vendida la educa en los periodos y en los escenarios que solo se dedican a más militares declaraciones de los funcionarios y a atacar a quienes se revelan como los antorchistas esos son los que dudan al pueblo mexicano y por eso el pueblo mexicano es políticamente hablando el más atrasado de la América Latina lo digo con dolor y sin opender a nadie y menos yo que soy también pues que me siento tan parte de ese pueblo pero esa es la verdad y decían ahora los currán dicen quien bien te quiere te va a subir para mirar ese ¿verdad? yo digo quien bien te quiere siempre te dirá la verdad aunque te duela porque la verdad es como la medicina debe que lo cure así que yo por eso le digo la verdad es como la verdad es como la medicina porque lo quiero y lo quiero vivir y por eso le digo pueblo mexicano está sin mano en tu vida aquí te manejan las televisoras aquí te manejan las prensas de mina aquí te manejan los mercenarios de la información aquí te manejan los enemigos del pueblo o sea tus propios enemigos estos son los que te manejan el pueblo mexicano tienen que abrir los ojos tienen que educarse políticamente porque es al pueblo mexicano a quien le toca resolver este problema no nos deneñimos todo lo que yo he dicho es cierto y es necesario pero falta decir la celeste del lado y quien le va a acordar de la celeste del lado quien va a cambiar esta situación quien va a tener los arrestos los calzones necesarios yo le digo a quien el pueblo y solo el pueblo nada más solo que el pueblo para hacer esto tiene que despertar tiene que saber que su situación está más normal y que esta situación puede mejorar y que mejorar esta situación que cambiar esta situación está en sus manos también para eso me sirve esta decimoquita de falta que la gente muchas gracias antorcha tv periodismo crítico